Luego que se vertieran innumerables críticas tras la aprobación de la transferencia de las 217 hectáreas al Consejo Regional para que sea éste quien determine su traspaso a la Superintendencia de Bienes Nacionales, la gerente del proyecto irrigador, ingeniera Connie Barrueto Naupari, expresa su opinión al respecto y aclara las desinformaciones que se han generado en torno al tema. Aquí sus declaraciones. Para empezar, el tema de las invasiones van a quedar en cero a raíz de que se están revirtiendo 1.040 hectáreas a Bienes Nacionales, dentro de las cuales están las 308 hectáreas que están en Chimbote, las 325 hectáreas que están en Casma, las 217 en Nuevo Chimbote, las 118 y las 72 para los rellenos sanitarios. Con respecto al continuar las invasiones, definitivamente ya no van a haber porque lo que vamos a trabajar es la delimitación constante de que esa área no sea más allá usada. Me gustaría aclarar que con respecto a las 217 hectáreas no es un tema de invasión reciente, es un tema que viene de las administraciones pasadas y que se ha suscitado en esa área, para que vean que no es una fomentación por parte de nuestra administración hacia las invasiones. Tenemos escuelas construidas, tenemos comisarías, tenemos hidrandina instalada ahí, tenemos trabajo de la municipalidad con el tema de arrepiado de calles. Entonces, esto no es un tema de ahora. Ya se han tomado las acciones de revertir las 1.040 hectáreas que ya han sido ocupadas, que los suelos han sido deteriorados y que ya no pueden ser determinadas como zonas agrícolas. Y lo que sí vamos a hacer es pelear de que ni un centímetro más hay invasión. Y ese va a ser el trabajo diario de todos los integrantes del proyecto. En este momento ya hemos tomado conocimiento de la situación de Chineca con todo el equipo técnico aquí presente. Y tenemos ya proyectado el saneamiento de las 15.000 hectáreas netamente de cultivo, que debemos, a más tardar, en enero debemos tenerlo saneado, ese es el objetivo. Tenemos 1.700 hectáreas que van a entrar a tema de subasta. Vamos a trabajar con el ingeniero de Opeman, el ingeniero Ramírez, el tema de todo el sistema de irrigación y llegar a tener el título habilitante en el tiempo que está establecido. Porque esa es la razón de ser del proyecto. ¿Cómo ha tomado usted como gerente del proyecto de pesadilla Chineca todo esto que se ha dado estas últimas semanas? El reclamo de las autoridades, el hecho de que se esté criticando la gestión del gobierno regional por permitir las invasiones o entregar terrenos. ¿Cómo ha tomado usted todo esto? Bueno, en primer lugar, tomarlo con cano para poder hacer un análisis de la manera de pensar de las personas que probablemente tengan un poco de conocimiento con respecto al tema. Lo veo también como un matiz político. Y a eso sí invito a todos a averiguar bien, a indagar bien acerca de la situación real del tema que está afectando a Chinecas. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas para poder dar la explicación técnica correspondiente a todo el que le interese saber la realidad de nuestro proyecto. Y para que estén tranquilos de que esto sí es viable.